Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo de la sección los cinco valores de Soy David Hidalgo, responsable de audiovisuales de Coaching por Valores y en este vídeo ahora tenemos, si en el mes pasado tuvimos a Ana y Gartiburo como invitada ahora tenemos a un invitado de auténtico lujo, que es Nacho Muñoz Para quienes no le conozcáis todavía, Nacho es un verdadero crack una persona hecha a sí misma sobre todo a través de sus valores y una persona sobre todo que siempre ha querido vivir una vida llena de significado es fundador de hazte-oir.com, un portal para formar a speakers y emprendedores que se quieren dedicar a tiempo completo a su pasión y en general, bueno, pues lo que digo, un hombre hecho a sí mismo a través de sus valores Ahora simplemente voy a dejar que Nacho se presente, adelante Nacho Ok, muchas gracias, muy buenas David, pues nada, mil gracias por tenerme aquí gracias a todo el equipo de Coaching por Valores y nada, deciros que encantado de estar aquí, de ser el segundo participante en esto de los 5 valores y nada, que me ha servido muchísimo el trabajo pre-sesión que he hecho mis valores de nuevo, cosa que me ha sorprendido mucho lo que ha salido y no sé si quieres que me presente o que les cuente algo sobre mí antes o me vas a preguntar como quieras, o sea, si quieres introducirte un poquito y de dónde vienen estos valores, ¿no? antes de que sepamos cuáles son tus valores ¿por qué vienen? ¿por qué crees que te han salido? perfecto, vale, pues bueno, os cuento yo para hacerlo muy breve, que no queremos que se vaya mucho el vídeo yo llevo 6 años emprendiendo, los otros 6 años anteriores estuve trabajando como policía y dentro de la policía, que es un punto donde llegué, pues porque buscaba un trabajo estable buscaba tener tiempo libre, buscaba tener dinero y bueno, un sueldo normal, ¿no? que ahora, viéndolo desde ahora, pues lo veo poco, pero era un sueldo normal y ahí me di cuenta que entraba muy en conflicto con mis valores el hecho de trabajar como policía y demás, un trabajo súper digno, impresionante súper agradecido por la gente, por mis compañeros o ex compañeros de la policía y todo lo que hacen, porque es brutal, pero no es para mí y ahí fue donde descubrí un poco que quería ser millonario para empezar y descubrí que quería ser emprendedor y millonario y ahí empezó mi búsqueda del desarrollo personal fue cuando empecé a estudiar coaching, a estudiar PNL, hipnosis donde conocí a David y los coaching por valores ya esto en 2011 o 2010 o por ahí y bueno, y ahora cambié de rumbo totalmente profesional abrí una empresa online para vender cursos online de hipnosis luego fue mutando y empecé a vender también cosas de marketing que es con lo que más he colaborado con vosotros, con cosas de marketing y bueno, qué más decir ahora tengo un hijo, Oliver, mujer, una casa fantástica en Málaga y vivo la vida que justo quería vivir gracias al cambio que ha ido habiendo en mis valores y todo lo que he ido aprendiendo en todo este tiempo y bueno, y poco más Pues bueno, esta explicación es perfecta para hacer de antesala a lo que viene ahora que es tus cinco valores ¿Cuáles han salido? Ok, pues mira, me han salido el primer valor es la libertad que era uno de los verdes el segundo es la integridad que es uno de los azules el tercero es el respeto que también es azul el cuarto es la perseverancia que es rojo y el quinto, la innovación que es verde Vale, ¿podrías explicar un poquito a los espectadores este vídeo por qué has escogido cada valor y qué significa para ti? Ok, perfecto, claro que sí Pues mira, el rojo que es la perseverancia bueno, voy a empezar por la libertad que es el verde que los tengo aquí desordenados para mí es de lo más importante porque no es solo libertad o sea, es para empezar es la libertad personal, ¿no? de que vivimos en un país libre de que tienes la libertad de levantarte por la mañana y decidir qué quieres hacer con tu futuro aunque sé que hay gente que lo verá y diga, no, no todo el mundo tiene esa libertad si no estás en la cárcel tienes esa libertad incluso en la cárcel tienes libertad mental de dedicar tu foco a donde lo quieres tener, ¿no? pero esa libertad tan mínima que hay mucha gente que no valora pues para mí es súper importante, ¿no? Así que la primera es esa libertad personal de vivir en un país como el que vivimos y poder decidir qué quieres hacer con tu futuro con tu cuerpo con tu vida, ¿sabes? más ahora que nunca entonces eso es súper importante para mí es muy importante también porque mi padre estuvo en la cárcel durante siete años y supongo que eso me ha marcado mucho desde pequeñito el valorar esa libertad, ¿no? porque además fueron los siete primeros años de mi vida entonces pues yo por empatía y bueno y demás pues supongo que lo tengo súper grabado el valorar la libertad el segundo es la integridad y la integridad lo tengo mucho porque el ser coherente con lo que sientes lo que piensas y lo que haces para mí es básico y de hecho según he ido despertando un poco en este camino del desarrollo personal me he ido dando cuenta de que que si no eres coherente aparecen enfermedades aparecen problemas de todo tipo no te sientes bien es imposible ser feliz y por eso para mí pues uno de los valores más importantes es la integridad tanto para mí personalmente tenerla como con la gente con la que me relaciono que ellos sean íntegros que sean coherentes con lo que piensen y lo que hacen es súper importante el siguiente es el respeto el siguiente es el respeto y bueno creo que esa es la base en las relaciones que muchas veces juzgamos a los demás nos juzgan a nosotros hay mil cosas que son faltas de respeto a mi punto de ver y creo que si respetas a los demás tal y como son puedes estar con ellos o no si no te gusta como son y tal pues no estás con ellos pero tienes que respetar como son y entonces el respeto tanto con mi equipo en el trabajo en la empresa a los clientes y demás pues es súper importante para mí la perseverancia que es el penúltimo pues a mí me ha dado todo o sea todo lo que tengo ahora mismo este valor de hecho no ha cambiado lo tenía en otro orden hace unos años pero estaba también y me ha dado todo creo que en verdad mucha gente me mira y dice es que menudo coco tiene Nacho que me lo dice mucha gente me dice es que claro es que tú vas a otra velocidad con tu cabeza en los negocios y demás y digo no es que no es que vaya a otra velocidad porque sea súper dotado ni nada es porque he sido súper perseverante porque he estudiado 16 horas al día y no estoy exagerando me he leído 18.000 millones de libros he aplicado todo lo que he visto he aprendido inglés yo solo por internet y la gente se piensa que es como pero porque tú eres muy listo no 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 en serio que ha sido por perseverar porque he estado muchas horas películas no sé qué todo ha sido perseverancia no es capacidad mental sino que la capacidad mental y lo que tengas en tu vida al final se desarrolla por la perseverancia que le pongas a las cosas y para mí esto ha sido es un valor súper importante y el último la innovación porque supongo que es lo que mantiene mi vida viva y lo que me hace sentir esa variedad que todos necesitamos que es el innovar pues con el modo en el que vives con la relación de pareja que tienes innovar distintas maneras de disfrutarlo con los negocios con los juegos con Oliver con mi hijo pues todo en general me gusta hacerlo distinto de una manera innovadora y bueno esos son los los cinco así las razones muy bueno muy bueno y ya por último para un poco acabar este vídeo me gustaría comentar que si no me equivoco tu modelo triaxial de los valores se basa en 40-40 y 20 ¿no? exacto tienes dos valores de color verde dos de color azul y uno de color rojo exacto no eso es un dato muy interesante para nuestra audiencia porque bueno esto ya para los espectadores como bien sabéis el modelo triaxial de los valores que se basa en los tres ejes ¿no? económico, pragmático eje emocional y eje ético-social ¿no? o sea los colores verdes, azules y rojos se basa en la flexibilidad es decir no se impone nada a nadie no hay una sola forma de tener unos valores positivos ni de vivir una vida congruente con nuestros valores pero sí también es verdad que lo que recomendamos de Coaching por Valores es un equilibrio de valores es decir que los tres ejes estén en las tres patas como las llama Simon Dolan ¿no? que estén equilibradas entonces me parece muy significativo que tengas un modelo tan equilibrado ¿lo has hecho a propósito o has sido un poco ¿cómo te ha fluido? no totalmente aleatorio porque no miré los colores ni siquiera lo fui eligiendo y ha sido aleatorio así que hace seis años o cosas así mis valores eran muy distintos estaban más centrados en lo económico pragmático creo que es ¿qué es? tres o cuatro eran de esa rama y bueno eran muy distintos no recuerdo exactamente cuáles eran pero sí estaban más enfocados en el dinero en cómo me veían los demás desde fuera y mucho más más desequilibrado sobre todo muy bien muy bien pues nada Nacho te doy las más sinceras gracias por haber compartido este rato con nosotros y también te doy las gracias del público seguro que este vídeo les va a parecer súper interesante y nada a vosotros espectadores deciros que volveremos el mes que viene con otro invitado o invitada de lujo para la sección los cinco valores de parte del equipo de coaching por valores muchísimas gracias Nacho y un abrazo enorme genial nada gracias a vosotros espero que le sirva a la gente y solo decir que los valores son flexibles y que hoy estoy aquí con estos valores he conseguido los resultados que tengo pero que han ido mutando en estos seis años que aunque ahora te salgan unos y tengas que ir cambiándolos como muy bien hacéis en coaching por valores que los tengas ahora y sepas que tienes que elegir esos cinco porque van a ir cambiando y te van a hacer llegar a donde quieres llegar seguro si vas de la mano de coaching por valores perfecto muchísimas gracias Nacho un abrazo gracias a vosotros un abrazo gracias a vosotros un abrazo